Franklin Rafael Santos narra como personas hasta el momento desconocidas le dispararon al intentar robar su motocicleta en el municipio de Tenares. Nosotros íbamos subiendo, éramos tres, tu amiguito mío y yo, y llegaron dos, una pistola ahí, me encañonaron, y yo le di por la mano así, me pegan ese tiro. ¿De qué andaron? No sé. ¿Qué le llevaron? No llevó nada. ¿Alguna de ustedes? No. ¿Cuándo dieron el disparo? ¿Qué hicieron? Se fueron, no. Santos aún se encuentra recibiendo tensiones médicas, producto a la herida de bala. Para NTN, Joanny Corderón.